Bueno, la hora del desayuno, después de hacer ejercicio. Así es, allá estoy en el aire, estoy en el aire y me siento acompañado con ustedes cuando tomo desayuno. Y cuando tenga tiempo, ustedes tengan tiempo, a la hora del desayuno, lo bueno es que en Europa me ven mucho a la hora del desayuno. Y se aclaran algunas interrogantes de la gente. Digamos que la hora del desayuno es como si usted me invitara a su casa. A tomarme un café. O un café en algún lugar, en Europa, imagínense ustedes, que nos encontráramos, ¿no? Hola, ven, ¿qué haces acá? Aquí estoy, hermano, dándome una vuelta por Sevilla, ¿no? Ah, ¿qué haces por acá, por Sevilla? No, nada, acá estoy, no, ya, no tengo nada que hacer, estoy visitando unos amigos que me han invitado. Yo me imagino que es así, porque esta conversación es una conversación a la hora que tomo mi café después de hacer mi ejercicio de rehabilitación. Que en verdad no me rehabilita mucho porque andoneo fregado del cuello, pero ese es parte de la... Entonces, me acabo de encontrar con un amigo, le digo lo que le acabo de decir, ¿cómo estás Ricardo? Bien, ahí vamos. A esta altura, a esta altura no dice ahí vámonos, porque mientras vayas vas, ¿no? A la hora que, oye, ya nunca más sales en el aire, nunca más te ven, esa idea quiere decir que algo ha ocurrido, ¿no? Y en estas épocas, cuando faltan 10 días para las elecciones, este... Yo nunca he visto un país tan dividido como este. Da pena, el Perú. Da pena porque la gente es sana, la gente es buena, pero la gente es manipulable. La gente no tiene pensamiento crítico, no tiene mucha gente, digo, ¿no? Y como decía mi señora, que es muy estudiosa del alma humana, que es coach internacional, estudian psicología y estudian todo esto del comportamiento del ser humano. El ser humano no cambia. Y mis opiniones solamente sirven para refrescar y para ilustrar a quienes necesitan alimentarse de algo que sea más que la estupidez de la prensa. Porque la prensa es estúpida en todos lados. Salvo en algunos países que la prensa ejerce la cultura a través de sus editorialistas. Incluso pueden discrepar conmigo. Por ejemplo, en España, ya que estoy hablando de Sevilla, yo tomaba desayuno siempre con tres periódicos. Me acuerdo de dos de ellos. El País y ABC. Y otro más por ahí. Y yo ya sé cuál es la tendencia de cada periódico, pero sus plumas, sus periodistas son tan buenos que solamente Hildebrandt y otros tres o cuatro periodistas están en esa talla de los periodistas españoles, ¿no? Acá cualquiera es periodista, digo, ¿no? En el Perú. Cualquiera se le ocurre, con tendencia política, escribir. Y son, en verdad, tan malas plumas. Escriben con tanta grosería, con tanta falta de de sintaxis, de semántica, donde no hay una una lógica como alguna vez me enseñó Salazar Bondi o Luis Jaime Cineros en la universidad, ¿no? Por eso yo nunca pude escribir bien, porque yo escribo como hablo, entonces me cuesta. Porque una cosa es el lenguaje espontáneo, coloquial, y otra cosa es ponerse a escribir y ordenar ideas, ¿no? Que quedan impresas para que uno las revise diez veces. Entonces yo hoy día voy a contestar algunas preguntas. Alguien me dijo, Ricardo, ayer, siguen con el tema del comunismo. Entonces, yo le decía a la gente que nos ha llevado a una situación tan incómoda, tan confrontacional aquí en el Perú, que quienes no estaríamos dispuestos a votar por la corrupción, tenemos que votar por el comunismo, para ellos. Y eso no es verdad, porque si no, significaría que 30 millones de peruanos, o 20 millones de peruanos, o 15, ya se sabrá el número, somos comunistas. Un absurdo total, pues, ¿no? Entonces habría que cuidar nada más el voto el día de las elecciones, que 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 los partidos tengan personeros que cuiden el voto, porque si no cuidan el voto, este fraude embarazado desde hace más de un año, va a tener el parto este, más espantoso. Y la criatura puede no ser muerta, si no cuidamos el voto. Porque mentira, cuando una mentira se convierte en verdad, toda la tesis que tú trabajes desde entonces hacia adelante, nunca va a dar un resultado positivo, porque parte de una mentira, ¿no? Yo quiero saludar a la gente porque estoy tomando desayuno con ustedes. Me gusta este programa porque no es un programa que tengo que esperar, si no lo hago a la hora que me parece, a la hora que quiero, a la hora que tomo el café con ustedes, ¿no? Y por ahí llega mi señora, por ahí ladra el perro, ¿no? Es natural. Pero lo interesante son lo que me dicen ustedes, me saludan desde Arequipa, Jessica, Juan Carlos, grande Ricardo, gracias querido, Luis de la Torre, el verdadero peruano no se casa con el comunismo y menos con la corrupción. Exactamente, estamos entre el espal y la pared. Nos han llevado a ponernos entre el espal y la pared. Nos han manipulado estos miserables. Increíble cómo nos nos han manipulado. Y bueno, aquí estoy con ustedes haciendo un poco de filosofía de la vida. Repito, hagamos la la paradoja de un encuentro furtivo, rápido, entre dos personas que se encuentran en un café en Buenos Aires o en Santiago o en Quito o en La Paz. Dice, ¿tú eres Belmo? Sí, yo soy Belmo. Ese que sale ahí, sí, sí. ¿Puedo tomarme un café contigo ya? Encantado, siéntate hermano. Así me siento yo con ustedes. Ahora me saludan, por ejemplo, vamos a ver de qué lugar del mundo están tomando desayuno conmigo en estos momentos. Un café, no es desayuno, un café. Yo soy muy frugal en esto. Un café y un jugo. Vamos a responder algunas preguntas, saludar desde Puno, Elsa, desde Puno. Francis Faura me dice, miente, miente, miente. Claro, la famosa frase de Goebbels, miente, miente, que algo queda y la mentira se convierte en verdad. A mí me gusta la de la de Descartes, de René Descartes. Piensa, luego existo. Me encanta, piensa, luego existo. Porque hay gente que no piensa, por lo tanto, no existe. Vegetta. y los que vegetan son más de los que viven. Yo, por ejemplo, yo soy consciente que la edad que tengo, soy consciente de lo que puedo o no puedo hacer por mi país, soy absolutamente consciente. Saludos desde Estados Unidos, Jean Paul, Cruz y desde Puno, Roger, desde Puno. Fíjense cómo es la vida desde Cajamarca, Julio. Anécdotas, tengo tantas anécdotas. Para mis amigos argentinos, por ejemplo, que me preguntaban cuál fue el mejor boxeador argentino que vi. Yo vi en vivo a varios boxeadores argentinos en el Luna Park, pero no tuve la suerte de ver en vivo a Nicolino Loche ni a Carlos Monzón. No, no tuve la suerte de verlos en vivo, pero seguí la trayectoria de ellos a través de la revista El Gráfico y una vez estuve con el dueño de Luna Park, Tito Lecture, cuando yo incursioné en el boxeo como empresario de boxeo. O sea, toda la vida fui empresario. La política para mí es parte de la vida, pero no es de lo que he vivido. Yo no he vivido la política, no soy un político profesional. Fui alcalde de Lima dos veces, ahí están mis obras, en épocas duras, terrorismo, pobreza. El país tenía una devaluación tremenda a raíz del primer gobierno de Alan García, dejó el país en ruinas. Y yo formé el primer movimiento independiente con un grupo de entusiastas, todos empresarios, y dijimos vamos a ayudarnos a nuestra ciudad para sacarla de la crisis en que se encuentra. Así empezó el movimiento obra, y así ganamos las elecciones. Y ganando las elecciones entramos a la política. Y estuvimos años ahí. Y después participé al Congreso, a la presidencia sin éxito. Y yo tengo que contarles lo que yo vi, porque yo vi la más grande corrupción desde la constitución del 93. no son los hombres necesariamente, son la educación que se le da a los hombres. Los hombres nacemos limpios, otros nacen con un gen ya, pero la mayoría de los hombres nacen limpios y la sociedad te va cambiando. y por eso yo hace unos años compré mi libertad y dije que donde estaba mi libertad ya estaba mi patria. Por eso no les extrañe que un día me vean caminando por Sevilla sentado con un libro conversando con alguien o me vean en Madrid o me vean en Noruega o me veo un sueco ahí sentado ahí de este tipo o algún peruano que trabaja en otro país que podía irme bueno viajo mucho a los Estados Unidos tengo muchos amigos allá que se jubilaron en Estados Unidos y viven allá muy bien y me dicen Ricardo acá está tu casa ven no pagas hotel yo le digo no yo tengo un lugar allá para vivir en Estados Unidos de hace años pero me dice si quieres variar te vienes acá a mi casa tienes casa en Nueva York tienes casa en Atlanta tengo amigos en todos lados y en México y en todos lados y me imagino también por el Perú bueno olvídense el Perú es mi casa donde me paseo por el Perú alguien alguien siempre generosamente me dice hermano te contigo pero acá más que hablar de mí de mi persona o de alguna anécdota para estos momentos yo revisaba Hildebrand al semanario de César Hildebrand porque yo tuve muchas discrepancias con Hildebrand pero reconozco que tiene una de las mejores plumas del Perú y hay una parte que leyendo su editorial que se llama dilema para el falso bicentenario César Hildebrand dice lo siguiente a la letra escuchen bien dice es el mismo odio surgido del miedo que hoy demuestran los que dicen defender las libertades amenazadas como si no supiéramos que todos ellos aplaudieron el cese de la dignidad nacional conveniente sus intereses decretado por el ciudadano japonés Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 estamos condenados a repetirnos si en nuestro país los años se plagian unos a otros el tiempo es un disco rayado dice Hildebrand lo que menos nos gusta a los peruanos es la verdad miren esa frase monumental lo que menos nos gusta a los peruanos es la verdad por eso tenemos una república de cartón una democracia de entretenimiento una prensa entregada a la religión del inmovilismo estos 200 años imaginarios de república nos atrapan además en la peor de las encrucijadas y sigue Hildebrand leanlo por favor y sigue Hildebrand diciendo algo extraordinario dice acá viene la parte que coincido 100% con él algo debimos hacer muy mal para merecer el dilema fatal que hoy enfrentamos el sarro de los deberes no cumplidos los expedientes amarillentos que jamás se leyeron la justicia burlada el desprecio por los miserables el racismo la codicia el egoísmo convertido en altar la fragmentación nacional el neoliberalismo extremo la corrupción que se acepta como si fuera parte del folclor la prensa que se vende todo eso junto se hizo revoltijo envenenado y nos estalló en la cara más preciso no puede ser la pluma de Hildebrand para definir con mucha propiedad lo que pensamos muchos peruanos pero la mayoría embrutecida la mayoría que no quiere cambiar ni un centímetro del lugar donde se ubica y me pasa mucho cuando converso con alguien que no quiere escuchar y me dice yo no voy a cambiar Ricardo tú estás equivocado y yo le digo sí puede que yo esté equivocado pero lo que yo pienso es algo nuevo y lo nuevo es el porvenir porque el porvenir nos depara siempre algo nuevo es como esperar el regalo navideño a ver si por ahí te regalan un polo nuevo o tú vas donde tu mujer y le regalas unas flores frescas de primavera estás refrescando el aire de tu casa con flores nuevas no las mismas flores viejas de plástico aunque sean de plástico para querer aparentar que tienes flores en tu casa y que eres amante de la naturaleza compras flores de plástico entonces vivimos en un país plástico como dijo alguna vez Willy Colón en su tema cantado por Rubén Blades plástico somos plásticos y en el desayuno de hoy analiza no quiero vivir con un rojo y burro dice Antomar tú vas a vivir en el país que tú has construido con tu ignorancia el ignorante busca la libertad de pensamiento el hombre libre escoge su camino y nunca se arrepiente el camino escogido se llama el libre albedrío tú escoges el camino y paga las consecuencias lo peor es vivir en linopia vivir en ignorancia vivir en la cefalia la cefalia se dice o la cefalía la cefalía vivir sin cabeza vivir sin ideas vivir sin sueños vivir sin esperanza eso es lo que mata el alma de un hombre y yo le decía a mi mujer a mis hijos tengo que hablarles de que yo pensaba agarrar mis maletas y mandarme a mudar después de estas elecciones porque yo no puedo convivir con la corrupción sinceramente no es que me voy porque me va a perseguir la justicia porque le tengo miedo no, no, no sino que la libertad es un don que cuando viajas a otro país donde hay libertad respiras otro aire le pasó a mi señor ahora que se fue a Washington con mi hija dice que cuando regresó se sentía triste no amargada no es que no quiera el Perú lo adora ella más que yo tal vez porque ha estudiado en tres universidades este tiene un apego enorme a su generación de mujeres y hombres jóvenes que estudiaron con ella y hoy ya los míos se fueron mi generación quedan pocos somos pocos el año pasado perdí nueve amigos este año voy perdiendo tres ¿por qué? porque a mi edad nos morimos a mi edad a mi edad uno toma sus chivas y parte y es natural a mí me llama un amigo y me dice oye se murió un pata tuyo del colegio de la universidad le digo sí pues andaba enfermo tenía diabetes el otro estaba mal de corazón ya le habían puesto un bypass válvulas el otro tenía problemas renales el otro falta decir es que todos los viejos lamentablemente como los carros viejos necesitamos ir al taller y el taller a veces no encuentra la pieza justa y tu carro se queda en el garaje y no funciona más entonces cuando uno toma la vida con esa filosofía este no le importa a quien gobierna sino que país queremos porque yo creo que los pueblos hacen a los gobiernos y no los gobiernos hacen a los pueblos ahí está la discrepancia si yo tuviera que dar una clase en la universidad tendría que decir los pueblos hacen a los gobiernos y ahí viene la famosa frase de Kennedy que dijo no pregunte lo que tu país puede hacer por ti sino lo que tu puedes hacer por tu país y hay otra más dura fuerte que dice cada país tiene el gobierno que se merece si mañana nosotros optáramos por Keiko Fujimori digo nosotros digo yo no pero digo si nosotros en plural para referirme a la sociedad este ese es el gobierno que nos merecemos más totalitarismo más corrupción que tus hijos sean más ignorantes cada vez que que piensen en el dinero como objetivo final de la vida que todo vale que hay que robar mentir manipular engañar y así ellos surgirán en la vida y serán hombres prósperos aplaudidos por la sociedad en que que vivimos y yo no quiero eso ni para mí ni para mis hijos ni para las personas que adoro y quiero yo quiero un país digno entonces alguien dice Ricardo María Torre me dice yo yo te cuento mis experiencias yo no te puedo contar las tuyas María puede que tu vida haya sido una desgracia yo no la puedo contar sería faltarte respeto yo cuento lo que yo he vivido porque los que me ven escuchan a un hombre no están escuchando un ente ¿sabes cuál es la diferencia entre afirmar en primera persona una convicción? es que la tienes cuando el hombre dice cobardemente algo que esa señora María que me ha escrito debe ser parte de esa laia de personas que andan con la cabeza agachada y que levantan la voz solamente cuando están solas y jamás se atreven a opinar es porque la desgracia como dice José Ingenieros el gran filósofo argentino el mediocre habla media voz nunca se nunca habla en primera persona porque no quiere mostrarse quiere vivir en la cobacha escondido al asalto a ver cómo te sorprende con la guardia baja con los pantalones abajo ahí actúa la sombra el tartujo y nosotros no somos así los espartanos los espartanos somos hombres de bien y los espartanos somos en este momento registrados 28.000 espartanos en el Perú y la mentalidad espartana se ha ido esparciendo en el mundo entero yo he estado caminando por Madrid le consta a mi señora estábamos en el Museo del Prado y la gente me comienza a mirar en el Museo del Prado y pasa uno y dice usted se parece a ¿no? ¿te acuerdas mujer? usted se parece a Ricardo y le digo soy Ricardo y estaba un tour y le dice peruanos eran acá está Ricardo mira está sentado yo estaba sentado en la puerta del Museo del Prado esperando a mi señora que estaba creo que comprando algo viendo algo y después me pasa en París me pasa donde voy Estados Unidos y alguien me dice siempre hermano ¿sabes qué Ricardo? te siento mi pata mi hermano mi brother y yo le digo ¿saben qué pasa? que 50 años esto se convierte en una adicción ser ganar amigos explicando la filosofía espartana o rbsista o estoica como quiera llamarle o humanista y yo no tengo ningún problema de pararme frente al presidente México AMLO y decirle lo que pienso aquella frase que ya se hizo popular de qué madera está hecho usted señor presidente y yo le dije con franqueza yo no soy de esa madera de qué madera están hechos esos hombres que persisten en la lucha tanto tiempo yo no yo dije vamos a construir hombres primero para ese país no se puede hacer país con leyes solamente tiene que haber leyes y hombres y los hombres hacen las leyes y cuando las leyes son laxas la sociedad es laxa y cuando un hombre dice el país el Perú es corrupto es corrupto porque las leyes se hicieron para corrompernos tú sabes que existe la ley del más fuerte no tú sabes que existe la ley de la selva bueno aquí se aplica eso la ley de la selva y la ley del más fuerte entonces el que tiene el poder económico el que tiene el poder mediático y que te lave el cerebro y que tienen el 95% del poder ellos ayer el doctor Ramírez era su economista de lujo PhD en economía sostenía una tesis aún más dramática me decía Ricardo en la pirámide social hay 2% en la clase alta pero de ese 2% solamente el 0.0001 son los que tienen el poder de ese 2% después viene la clase media que quiere aspirar a entrar a la pirámide a ese 2% que ya se sienten de ese 2% teniendo dinero pero esos son los que aspiran a seguir mamando de donde sea del estado de la coima de la dádiva del regalo del puesto del puesto para y eso no está bien en mi opinión no está bien hay gente que dice que está súper bien está bajo el audio es que lamentablemente a esta hora no no lo hago lo hago al volumen que hablo yo no puedo discúlpenme los que no me escuchan suben al volumen pónganse audífonos porque yo estoy medio lesionado ya les he dicho de la de las cuerdas vocales no puedo levantar la voz lo que me ayuda a vivir más tranquilo este tenemos que pensar quiero ayudarme a la gente hay gente que me ve y me odia que lindo es eso pero son pocos y quien me defiende mi pueblo me defiende yo no necesito los males de la sociedad peruana yo creo que una de las sociedades más envidiosas que he conocido el peruano nos han nos han hecho crecer en base a compararte con el otro porque si el otro está mal tú te sientes bien dices lean el hombre mediocre José Ingenieros yo cuando leí el hombre mediocre José Ingenieros dije voy a cambiar mi país ya en cuando leí el hombre mediocre José Ingenieros en mi primer año en la universidad 1963 mi viejo me regaló el hombre mediocre y me dijo Ricardo este es tu libro el primer libro que te regaló y he hecho lo mismo con mi hijo entrado a la universidad le he regalado el primer libro para que lea el hombre mediocre y desde entonces mi padre me dijo en el camino en la vida hay dos caminos nada más dos caminos uno aguijoneado difícil duro para los hombres y otro para las sombras los hombres sombras los que no son nada los que nunca toman una decisión propia los que consultan los que hablan en tercera persona él dice que la cosa está mal ellos dicen he escuchado por ahí me han dicho pero nadie te dice yo te lo digo el peruano no sabe decir yo yo te lo digo cuando digo el peruano hay de todo pero hablo que la mayoría de peruanos se han estupidizado con la televisión y lo que dice la televisión repiten entonces tú tienes que hacer un análisis quiénes son tus mentores Beto Ortiz Mónica Delta Aldo Mariatti Philly Butters quiénes son tus mentores Sol Carreño pasamos por el otro lado a ver quién es más ni los veo pues ni los veo deben ustedes los nombres esos son tus mentores tus mentores no son los grandes filósofos de la historia los mentores no son tu viejo que te habló cuando eras chico y eras niño y te dijo mira muchacho tú puedes ser un gran pelotero a ver prueba tú puedes ser un gran deportista a ver inténtalo tú puedes ser un gran matemático a ver hazlo lucha pues yo conozco muchos hombres que se quedaron en el camino porque le faltó voluntad y un pueblo que le roba la voluntad y le quita la libertad como han hecho con nosotros nos han vuelto esclavos y tú no te das cuenta que eres esclavo te gustó ser esclavo te han aplicado el síndrome el síndrome de Estocolmo te terminas enamorando del opresor y cuando uno habla así te dicen comunista ¿qué tiene que ver el comunista? entonces todos los filósofos de la historia desde Pitágoras hasta los actuales filósofos todos son comunistas ¿tú sabes cuál es el principio de la filosofía? es descuartizar a las palabras ese es el principio de la filosofía descuartizar por usar un nombre ¿no? la idea que te venden entonces ahí tú tienes sentimiento crítico ellos le llaman deconstrucción yo dije descuartizar pero el filósofo le llama deconstrucción ¿qué significa deconstruir? significa ir más allá aceptar lo obvio porque ¿qué cosa es lo obvio? lo obvio es el COVID te va a matar eso es lo lo obvio eso es lo que la prensa ha dicho pero el idiota dice Ricardo desconoce que hay COVID el hombre inteligente dice no Ricardo me está diciendo que existe el COVID pero ahí viene el pero pero de acuerdo a las estadísticas el 0.0.01% fallece ya es como sacarme la lotería y si tú crees que tú te sacas la lotería jugando todos los días comprando el guacho que le llamábamos en nuestra época vas a ser millonario probablemente te liga pero probablemente no pero entonces la gente dice Belmond desconoce el COVID yo no desconozco el COVID pero yo no he corrido a vacunarme todavía no me he vacunado yo voy a esperar que se vacune más gente que se vacune los los viejos los mayores que yo ya no haya y después me voy a vacunar yo tengo todo el tiempo para vacunarme yo no tengo apuro para vacunarme no Ricardo que mientras más más rápido lo hagas mejor no ya todo tiene su tiempo por ahora no no me voy a vacunar para qué y me voy a vacunar seguramente entre un mes 15 días cuando ya decida vacunarme entonces van a decir ah Ricardo te vacunaste pero tú no creías en el COVID no creo que existe la muerte también pero no me aviento de mi del séptimo piso de un edificio entonces hay mucho estúpido hay mucha bestia hay mucho tipo lleno de prejuicios lleno de complejos lleno de mierdas perdóname perdóname perdí culpa en la palabra ya me escapó que no hay forma de que tú en la cabeza le metas una idea buena porque no quieren aprender son condenados a la manada y el que compra su libertad que es un espartano va a vivir muy tranquilo consigo mismo pudiendo mirar a la cara a cualquiera un amigo me dijo Ricardo mi mujer no me quiere ¿qué hago? no te quiere primero a ver sedúcela no puedo seducirla no quiere ni que le ponga un dedo encima habla con ella no, no quiere hablar conmigo bueno sabe donde queda el lugar más cómodo y le señalo la puerta le digo ahí está la puerta ándate es que los ejemplos prácticos de la vida y me lo dijo mi vieja una vez así como yo estoy hablando contigo en este café que nos hemos encontrado imaginariamente el día de hoy en una calle en una calle extraña en algún lugar del mundo podría ser ¿a dónde podría ser? ya en Insurgentes de México en la calle Insurgentes de México entró a un café me encontró con un amigo mexicano que me dijo Ricardo ¿cómo estás hermano? siéntate y me he puesto a conversar con él ahí tomando un café hablando de Cantinflas de mis entrevistas con Julio Iglesias le gusta la televisión se acuerda de mis programas y converso con él porque me encanta conversar no hay cosa más hermosa que la palabra la palabra caricia la palabra engrandece el alma de un hombre la palabra sana y y hay gente que se ha enfermado con la palabra cuando un país se pone de pie sana y acá quedan dos caminos o de rodillas o de pie yo de rodillas ante Dios nada más ni siquiera ante la mujer amada y la gente se entretiene porque en verdad la lógica del entretenimiento es la que finalmente buscamos en la vida estar entretenidos con algo que nos llena algún vacío que tenemos y todos lo tenemos yo me como los libros de filosofía para encontrar respuestas sin ser un filósofo soy un filósofo de la vida digamos los golpes me enseñaron a vivir a amar a perder en el amor también se pierde a ganar a conquistar a seducir a enamorarte a vivir enamorado de la vida dicen que Platón que es el hombre que que nos habla mucho del amor por eso existe la palabra amor platónico de ahí viene la palabra amor platónico Platón no amaba cuando decía el amor platónico a una mujer no Platón amaba al saber él amaba el saber y finalmente Platón el más grande filósofo con Sócrates y Aristóteles de la época 600 años antes de Cristo ellos decían que el amor a la naturaleza a la vida era siempre buscar a dónde quieres ir porque si no sabes a dónde quieres ir no llegas este es un país que no sabe dónde quiere ir entonces te venden una idea y tú estúpidamente te la compras y después te quedas con la idea abres la caja y no hay nada de la caja o más de lo mismo y el hedor el hedor que viene de esa caja yo ya no tengo olfato para para olerlo más entonces este piensa bien si te juegas por algo que puede ser mejor que esto pero si tú crees que esto es lo mejor sigue apostando pero no te quejes y como a mí no me gusta quejarme nunca me han escuchado quejarme el que diga que me quejo suena nunca me queje una cosa es que proteste y te diga mira estos son mis argumentos y otra cosa es que me queje bueno señores muchas gracias voy a tomarme voy a calentar mi café porque entre mientras que ustedes me escuchan yo estaba ahí tirando me quedé tirando cintura acá están calenté mi café y me despido muchas gracias hasta en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo y desde cualquier lugar del mundo puedo llegar a ti yo nunca pensé yo nunca pensé que tú eras tan generoso conmigo en el lugar donde te encuentras que recién me conoces hay gente que recién me conoces un año hace dos y hemos hecho una extraordinaria química a pesar de la distancia porque las palabras cuando no están escritas cuando el hombre no se pule cuando el hombre no se dibuja cuando el hombre no se se siente que necesita un marco para que más valga el marco que la pintura es donde el hombre pierde totalmente el concepto de la vida por eso yo te agradezco a ti chiquillo que recién me escuchas muchas gracias al hombre mayor que sabe que la vida es la mejor universidad a la mujer que ha tenido una decepción y que mis palabras la calman al hombre que ha bajado los brazos y que mañana o esta mañana después de este diálogo desayuno con ustedes siente que ha cargado sus pilas sus baterías y de eso se trata Marco Eduardo cuídese mucho desde Nueva York por ahí cae uno estos días me encuentras caminando por la calle de Nueva York visitando a un amigo que conocí en el hospital precisamente tenía la cama al costado mío hace tiempo que no le escribo le voy a escribir hoy día estaba muy enfermo ojalá esté bien bueno y con esto me despido un gran abrazo ya nos vemos chau chau Gracias.